¿Por qué viajar y por qué ser docente? Bueno, primero que todo, creo que uno está en constante diálogo de enseñanza-aprendizaje desde la familia y pues en los diferentes ámbitos que uno se mueve. ¿Por qué viajar? Yo creo que viajar enriquece el espíritu, enriquece el alma y a través de ese diálogo con otras culturas, a través de conocer su gastronomía, sus mitos, sus leyendas, otros idiomas, desde el carácter lingüístico también tú aprendes muchísimo. Entonces digamos que la experiencia de recorrer Suramerican Moto, inspirada por diarios de motocicleta de Ernesto Che Guevara, abre las puertas y la cosmovisión del mundo. O sea, de conocer cómo se vive el invierno en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo y al mes llegar a San Petersburgo, muy cerca a ver la aurora boreal, rompe paradigmas. Entonces de un polo al otro polo te abre la mente en todo sentido. Y de qué manera tú puedes llegar a tu país y digamos romper ese diálogo y mostrar lo que haya afuera. Reconocer a ese otro. Yo creo que si uno reconoce a ese otro, se reconoce a uno mismo también. Nos pueden seguir en la página de Facebook Plan Escape Suramérica, escape, E-S-K-A-P-E. Y también mi página es Cata Trotamundos Colombia. Así es mi calca también. ¿Por qué? Por ser trotamundos. Y de qué manera queremos enfocarnos en Alaska. Así que en el año 2020 está el proyecto. También está el proyecto el otro año al rally Dakar en Perú, en motocicleta. Todas las etapas son en Perú. Y a mitad del próximo año hacer el camino de Santiago de Compostela, la ruta portuguesa, en bicicleta. Entonces pues son proyectos que van surgiendo a lo largo de la vida y no hay que esperar a ser mayor para realizar esos proyectos. Así que anímense a viajar, a enseñar y a aprender.